y preocupadas se encuentran las autoridades de salud de Bucaramanga ante el anuncio que hicieron voceros sindicales de medicina legal y que se relacionan con un inminente paro al interior del instituto forense. Según el secretario de salud de la capital santandereana, la ciudad no está preparada para suplir los servicios que presta medicina legal. Todo parece indicar que en los próximos días se declarará el cese de actividades en el instituto. El funcionario indicó que en las próximas horas se realizará una reunión para trazar un plan de contingencia. Sí, en este momento de medicina legal nos informó el viernes, estamos hablando ya con el hospital universitario de Santander, con el hospital del norte, para ver cómo podemos apoyarnos en cualquier evento por muerte que haya, pero lo que más nos preocupa es que tenemos feria y tenemos futsal y eso facilita que pueda haber lesiones, riñas, entonces todas esas valoraciones que sea medicina legal vamos a tener que nosotros suplirla. Implica un desborde de atención que no estamos preparados, que no tenemos previsión, que no tenemos talento humano de pronto capacitado y con la experticia que tiene el talento humano de medicina legal, pues todo eso es lo que nos preocupa.